¿Cómo estás? André, de mucho gusto. Con una dulce sonrisa y firmeza en su pulso, Juan José es una de las personas encargadas del servicio al cliente en esta cafetería. Es uno de nuestros auxiliares de mesa y Juan José es la persona que se encarga de sostener la economía del hogar, ¿cierto? Porque Juanjo tiene una hermana también con discapacidad intelectual. Oportunidades laborales para personas en condición de discapacidad no suelen aparecer en las vacantes a la hora de buscar empleo. Por eso, este café nació para hacer la diferencia. Son con toda la actitud para estar en eso que aman, porque ellos lo aman. De acuerdo con el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, para 2020, cerca de 1,3 millones de personas presentaba alguna discapacidad. Colombia tiene unas situaciones que no tienen cifras reales. Colombia en este momento se sitúa en el quinto país con mayores nacimientos de síndrome de Down en América Latina. Y pese a eso, no hay una cifra real de cuántas personas con discapacidad tenemos. Por razones como esta, entre otras, son pocos los escenarios laborales y las oportunidades de socialización para esta población. Pero en lugares como este café se les trata como adultos, se les capacita y demuestra que pueden cumplir con sus funciones. Yo soy juicioso, me cuido a mi mamá, a la abuela, a mi papá, a mi mamá. Muchos de ellos, por tener síndrome de Down, están asociados a la obesidad. Entonces, en el día a día, con el trabajo, mejoran su condición física, su postura. ¿Qué hacemos? La día a día caliente, fría, pasteles. ¿Cómo es un día a día tuyo aquí en el café? ¡Feliz! Para suplir algunas de sus dificultades, encontraron otras formas de manejo del lenguaje. Sabemos que las mesas están nombradas con uno, dos, tres, cuatro, hasta la mesa treinta. De pronto, para un chico con discapacidad intelectual que no maneja lectura o números, se les complica un poco, así que decidimos numerar las mesas con colores. Entonces, está la mesa amarilla, la mesa azul, la mesa verde, y ya con los colores es mucho más fácil identificar para los chicos. Y además de trabajar, también ahorran, sueñan y piensan en su futuro. Tengo mucho más ahorros. ¿Y qué vas a hacer con tus ahorros? Por ejemplo, comprar, por ejemplo, una casa grande para donde vivir, para hacer un negocio. Esta experiencia es muy bonita, uno siente que está en un lugar muy especial, muy acogido, con mucho amor. Y me pareció espectacular, o sea, la forma en que lo atienden a uno, la alegría que muestran, lo amorosos que son, es espectacular. En este café trabajan ocho personas con contrato laboral, y ya han formado a 17 más que hacen parte del mercado laboral en el sector público y privado de la ciudad. Una cifra que, aunque puede parecer pequeña, logra inclinar la balanza sobre la necesidad de integrar a este sector de la población de manera más activa. Claudia Cano, Voz de América, Medellín, Colombia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!